Entre el trabajo y sus tradiciones, colombianos y latinos despiden el año 2021. Conozca cómo celebran la fiesta de fin de año. Carlos Cárdenas, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Cordial saludo desde Charleston, en Carolina del Sur, la segunda ciudad más importante de la Carolina Azurinha. Nos encontramos en estos momentos en Isla Palma, uno de los sectores más hermosos de esta ciudad portuguesa. Aquí el 10% en Charleston, el 10% de la comunidad es latinoamericana y los colombianos hacen un gran aporte dentro de esta población. ¿Pero qué hacen los colombianos? ¿Qué hacen los latinoamericanos en estas fiestas de diciembre, especialmente 24 y 31? ¿Qué han olvidado, qué han rescatado en estas tierras extranjeras? Pues nos hemos encontrado con algunos colombianos, tanto aquí en Charleston como en Miami. Y estas han sido sus experiencias. Las redes sociales de muchos colombianos en los Estados Unidos se llenaron de estos videos. La distancia para ellos no fue un obstáculo para recordar los buenos momentos de una buena Navidad y fin de año. Nuestros amigos son nuestra familia, prácticamente aquí en los Estados Unidos. Nos reunimos entre todos y nos reunimos también prácticamente con latinos. Tratamos de festejar igual que en Colombia, poniendo música colombiana, comida latina. El trabajo no lo es todo para un colombiano en Estados Unidos, especialmente cuando faltan 5 para las 12. Bailar, comer y un fuerte abrazo son tradiciones decembrinas tan importantes que cualquier nativo santandereano no deja de pasar. El compartir con los primos que llegan de otras ciudades, los tamales, el capón, el masato y bueno, disfrutar la música, los villancicos, las novenas. Lejos de su tierra, pero cerca de su corazón, el colombiano, en especial un santandereano, no olvida quién es y de dónde viene. A veces, digamos, un día que otro me da como la nostalgia y entonces me acuerdo de la familia, me acuerdo de los amigos y hace como que me duele un poquito, pero por un ratico. Ya después trabajo y tengo plata y se me pasa. Lejos o no, siempre un colombiano llevará en su sangre el calor de la Navidad Latina y el deseo de un año nuevo con mucha prosperidad. Pues básicamente el colombiano pues no olvida sus costumbres, pero sabe que al llegar a los Estados Unidos es muy importante el trabajo. Bien, para finalizar un dato curioso muy importante para resaltar es que Charleston es la segunda ciudad portuaria después de Hong Kong, la más importante en el movimiento de containers. Recordemos que a nivel internacional y Colombia específicamente ha sido golpeado económicamente precisamente por la falta de movilidad de estos containers. Pues esta es la información que tenemos por el momento desde Charleston, en Carolina del Sur. Yo soy Carlos Cárdenas, Oriente Noticias, se está informando.